Mi vida ha sido quererte mucho Mi vida ha sido querer tu amor Por eso que nunca lo pienses Yo te quiero con todo mi ser Quisiera poder vivir mil años Para amarte y adorarte hasta morir Quisiera que supieras lo que siento Cada vez que estoy lejos de ti Mujeres hablan muchas en el mundo Pero otras como tuyo se no encuentro Cielo para mi es lo que tu eres Cielo todo lleno de la alegría Mi vida, mi amor son para ti Mi vida ha sido quererte mucho Mi vida ha sido querer tu amor Por eso que nunca lo pienses Yo te quiero con todo mi ser Mujeres hablan muchas en el mundo Pero otras como tuyo se no encuentro Cielo para mi es lo que tu eres Cielo todo lleno de la alegría Mi vida, mi cariño es para ti Cielo para mi es lo que tu eres Cielo todo lleno de la alegría Mi vida, mi amor son para ti Cielo todo lleno de la alegría Y infectious Cielo todo lleno de la alegría